Con el apoyo de entidades internacionales, el Tribunal Supremo Electoral busca la manera de facilitar el voto a los salvadoreños. Prueba de ello es el donativo de esta unidad móvil que hizo el Instituto Republicano Internacional, una unidad que cuenta con un sistema para enseñar a la población a votar. Implica un ingrediente bastante fuerte en la parte educativa, formativa. No solo hablamos de capacitación, sino que también de formación. Para los donantes del votabús, los salvadoreños deben aprovechar y utilizar de la mejor manera este equipo, cuya finalidad es facilitar el voto. Es una herramienta que esperamos permita a la población tener un voto más informado y también esperamos que disminuya el abstencionismo electoral. En otro evento, el Tribunal Electoral firmó un convenio con el presidente de CEPA. Este consiste en la capacitación del personal y además en agilizar los tiempos de ingreso al país de los observadores internacionales. Poderles realizar su trámite de inmigración, su trámite de aduanas y los van a acompañar al VIP de CEPA, que va a permitir alojarlos a ellos y realizar su trámite más expedito en el tema de equipaje. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral esperan poder realizar todas las actividades en tiempo de acuerdo a las fechas establecidas antes de las elecciones. William Aguilar, Telenoticia 21.